Autoridades del Juzgado Federal y de la Secretaría de Protección Civil de la provincia se encuentran trabajando junto al Motoclub Río Grande en un posible corte de ruta en los días de competencia del enduro más antiguo de la Argentina que se realizará entre el 24 y 27 de marzo. Particularmente estamos trabajando en analizar las mejores situaciones y esto podría ser, si lo manejamos en potencial, porque podría ser una de las opciones y una de las herramientas que entendemos puede ser de lo más segura. Así que, bueno, a partir de esto sí dan un ordenamiento a todo el evento de modo que, como les decía, reduzcamos al máximo posible las posibilidades de tener contingencias inesperadas, no deseadas. Así que, bueno, se analiza como una de las herramientas también que se puede contar a la hora de organizar este mega evento que mueve miles de personas, son muchísimas. Hemos encontrado una absoluta predisposición por parte de la Junta de la Fuerza Federal también, que es parte de su jurisdicción, como de las entidades que también van a participar dándole al evento el marco, como les decía, de mayor seguridad posible. Dentro de lo que es la estructura del evento y como se viene realizando, año tras año, ya es la edición número 38 va a ser esta, la realidad es que lo que se analiza son los sectores donde hay mayor riesgo de todo esto que estamos describiendo. La verdad es que este tramo se analiza tanto de ida como de vuelta el interrumpir la circulación sobre la Ruta 3 durante un tiempo determinado. Así que, bueno, todo esto se analiza. Todavía no es una confirmación. Sí, como les decía, lo ponemos en potencial porque podría ser una de las opciones, dado que hemos encontrado una excelente predisposición por parte de las autoridades que tienen a su cargo la jurisdicción. Así que, en ese sentido, celebramos que se predisponga para darle la seguridad a este evento, la máxima seguridad posible. Y si eso determina, y eso y el análisis de todos los estamentos conllevan a la interrupción del tráfico normal por un tiempo determinado, bueno, se lo toma como una opción.